Las máquinas ya no serán mecanismos separados y sin vida y que trabajen aparte del ser humano o estén aisladas de alguna manera del cuerpo humano, sino que serán extensiones íntimas del cuerpo humano y que trabajarán de una forma simbiótica justamente para poder crear esa potencialidad y esas características que nosotros hoy en día no tenemos. Esta función del cuerpo y máquina no solo mejorará la calidad de vida de las personas que hoy tienen algún tipo de discapacidad, sino que también permitirá que todas las personas con fisiologías normales o como nosotros entendemos que es una fisiología o una anatomía normal, experimenten capacidades aumentadas tanto cognitivas como emocionales y físicas. Entonces vamos a ver en esta conferencia justamente de qué se trata esta potencialización del ser humano, cómo se ha ido logrando, cuál es el futuro que nos espera en los próximos años, inclusive pues cuáles son las implicaciones éticas que este tipo de tecnologías está creando entre nosotros. Nosotros estamos perfeccionándonos, no solamente desde pocos años, desde que la tecnología existe, desde que la electrónica existe. El perfeccionamiento del ser humano viene desde que los primeros humanos recogieron palos y rocas y comenzaron a usar herramientas para poder ir más lejos, para poder movernos más rápido, para poder llegar más alto de lo que nos permiten nuestras habilidades naturales. Desde justamente desde estos arcos, flechas que nosotros fuimos diseñando, nosotros íbamos podiendo interactuar de una mejor manera y poder controlar mejor el espacio y el medio ambiente en donde nos desenvolvíamos. Esto fue justamente abriendo un abanico tecnológico y fue creciendo esta interacción con las mismas herramientas que nosotros íbamos creando, pues iban aumentando nuestras capacidades cognitivas. De alguna manera, por ejemplo, nuestro pulgar es el que nos permite tener la capacidad cerebral que tenemos, a diferente de otros homínidos. Y fuimos evolucionando y fuimos perfeccionando estas herramientas y fuimos capaces de hacer otro tipo de reemplazos y otro tipo de tecnologías que nos ayudaran a ver mejor. Por ejemplo, por ejemplo, como lentes o hoy en día, por ejemplo, podemos hacer marcapasos, podemos hacer prótesis biónicas que nos permiten reemplazar partes del cuerpo humano que no funcionan de una manera correcta o que hemos perdido. Entonces, el tema y la historia es larga. La historia justamente del perfeccionamiento humano no es nueva. Venimos de hace muchísimos años trabajando en esto, desarrollando la misma evolución. Ha hecho que se vaya dando el tema del perfeccionamiento, pero hoy gracias justamente a la tecnología, pues ya tenemos las herramientas para hacer esto de una forma más sistémica, más ordenada, más controlada. Y quiero mencionar aquí una de las definiciones que da Moore en 2008 sobre qué es justamente el mejoramiento humano. Y es cualquier intento de superar temporal o permanentemente las limitaciones actuales del cuerpo humano por medios naturales o artificiales. Es justamente ese uso de medios tecnológicos para seleccionar o alterar las características y capacidades humanas, ya sea la alteración de que dé un resultado o no a características y capacidades que se encuentren más allá del rango humano existente. Pero son cualquier tipo de tecnología que nosotros utilicemos para mejorar nuestras capacidades y para poder ser de alguna forma más eficientes o mejores en alguna actividad. El tema, el nombre de mejoramiento humano ha cambiado y ha sido, o sea, existen diferentes términos para esta misma ciencia. Utilizamos, por ejemplo, el nombre aumentado, utilizamos el ser humano 2.0 y existen, por ejemplo, diferentes vertientes también tecnológicas que dependiendo de cada una de ellas, pues van a ir adaptando diferentes nombres, pero en principio el objetivo de todo este tipo de tecnologías que convergen hacia el cuerpo humano para dar ese mejoramiento es justamente el tecnologías aumentadas. Muy bien, muy bien, muy bien, el mejoramiento humano y como lo vimos ahorita, es un campo de investigación que tiene como objetivo mejorar las habilidades humanas a través de la medicina o la tecnología. Hemos ido evolucionando, hemos ido evolucionando, si es verdad, hemos ido adaptando tecnologías y hemos utilizado las herramientas que tenemos a nuestra disposición durante toda la historia de la humanidad. Hoy en día, gracias justamente a tecnologías exponenciales como inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, nanotecnología y otras y otro tipo de tecnologías exponenciales, pues hemos ido desarrollando de una forma más eficiente y mucho más rápido todo lo que tiene que ver con el mejoramiento y el perfeccionamiento del ser humano. Y estas habilidades, estas habilidades vienen tanto desde las ciencias básicas, biológicas, como desde el uso y la aplicación tecnológica y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo la tecnología está haciendo esta evolución y es parte justamente de los cambios que vamos a ver en el futuro. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos que trascienda en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos que nuestro cuerpo trascienda? ¿Queremos que nuestra mente sea la que trascienda en el futuro? Necesitamos movernos, necesitamos migrar hacia otros planetas justamente como especie para poder salvar nuestra especie, para poder sobrevivir como especie. Hemos visto que durante la evolución que hemos tenido de estos casi 6 millones de años, la mayoría de especies, el 99% de especies han desaparecido sobre la Tierra. Y la evolución darwiniana no es una garantía para que nuestra especie se mantenga o sobreviva. Así que nosotros necesitamos hacer un cambio urgente, necesitamos empezar a realmente a programarnos y organizarnos de alguna forma para que podamos realmente sobrevivir como especie. Y aquí es donde vemos que diferentes tipos de tecnologías están convergiendo para que esto sea posible. Muy bien. Ya es hora también de cambiar el hardware y el software que hemos tenido durante los 200, durante 200 mil años. Hemos tenido una evolución, toda esta evolución que les acabo de mencionar, de 6 millones de años de la evolución, pues de todos los seres vivos. Sin embargo, nosotros como especie tenemos 200 mil años y hemos estado, a pesar de que hemos tenido una evolución importante, tanto cognitiva como física, es un momento crucial en el cual estamos haciendo cambios y vamos a realizar unos cambios súper importantes a nivel físico, a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel emocional, que van a ser justamente ese parteaguas o esa disrupción entre un antes y un después. Y aquí es cuando se habla de un transhumanismo, donde hasta dónde y en qué momento nosotros dejamos de ser seres humanos para convertirnos en seres fusionados con la tecnología y hasta qué punto realmente la tecnología va a adquirir esas capacidades del ser humano, que nos definen como ser humano, que eso es un tema bien complejo, bien filosófico complejo, para nosotros poder realmente movernos al futuro y poder sobrevivir como especie. Pero es hora justamente de emigrar. Vamos a ver una serie de tecnologías aquí durante esta exposición que nos van a abrir un poco más el abanico de opciones. Sé que aquí hay muchos estudiantes interesados justamente en este tema y a futuro, pues las posibilidades y las áreas de investigación y desarrollo son gigantes en todo lo que tiene que ver con exponencial las capacidades humanas. Así que, bueno, ya lo vimos, o sea, nosotros vamos a cambiar, estamos evolucionando, estamos cambiando ese futuro de la humanidad. Y como les dije, la única forma de sobrevivir como especie es evolucionando, es aplicando un poquito de ayuda a esa evolución darwiniana para poder sobrevivir como especie. O sea, virus muchísimo más complejos van a poder acabar en un momento determinado con la humanidad si no hacemos algún cambio rápido. Enfermedades, enfermedades degenerativas y cualquier tipo de mutaciones, etcétera, que pueden estar sucediendo en este momento, pueden acabar con la humanidad. Así que realmente tenemos que movernos a una velocidad bastante rápida para lograr eso. ¿Cuáles son las categorías principales del aumento del aumento de las capacidades humanas? Uno, el más básico y el inicial en donde se han venido trabajando los últimos años, yo creo que los últimos 80 años más o menos, es justamente replicar las habilidades funcionales humanas. En esta área se está trabajando durante las últimas décadas utilizando las tecnologías que tenemos, utilizando la electrónica, por ejemplo, utilizando los sistemas computacionales, ingeniería de software, para poder lograr llegar a emular o llegar a, de una forma lo más cercana posible, reemplazar partes del cuerpo humano. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta categoría podrían entrar, por ejemplo, los autífonos para personas sordas o prótesis para las personas con algún tipo de apuntación discapacitados o corazón artificial, riñón, etcétera. Aquí está toda la parte de replicar lo que nosotros tenemos actualmente. Tenemos una segunda categoría y es la categoría de complementar esa capacidad humana. Entonces, complementar esa capacidad humana es justamente, entra en las categorías de cómo nosotros podemos ayudar al cuerpo humano a hacer actividades más eficientes o mejor. Entonces, aquí entran todas las tecnologías que ayudan a potencializar la parte cognitiva, la parte física, a pasar más allá de las limitaciones físicas que nosotros tenemos actualmente por nuestras mismas características biomecánicas, por decirlo así. Y aquí podríamos poner ejemplos como exoesqueletos, podríamos hablar de realidad aumentada y este tipo de tecnologías. Y exceder la capacidad humana, este tipo de categorías o de tecnologías que excedan las capacidades humanas es crear justamente un superhombre o tecnologías que sean capaces de hacer algo que nosotros actualmente hoy no podemos hacer. Como por ejemplo, respirar debajo del agua, poder llegar a tener capacidad de oler diferentes químicos que hoy no podemos oler o escuchar en rangos donde hoy no podemos llegar a escuchar como ultrasonidos, por ejemplo, o ver en la oscuridad. Entonces, este tipo de tecnologías van hacia exceder las capacidades humanas. Muy bien. Estas tecnologías, o sea, vimos justamente estas tres áreas importantes, desde igualar hasta superar las características humanas, son posibles gracias justamente a diferentes tipos de tecnologías y diferentes interacciones que hemos creado con la tecnología. Sin embargo, hoy, por ejemplo, nosotros seguimos estando y nos vemos como seres aislados a la tecnología. A pesar de que cada vez más nos hemos estado integrando desde un punto de vista psicológico, por ejemplo, hoy nosotros no decimos mi teléfono se quedó sin batería, si no me quedé sin batería o me quedé sin conexión o estoy sin red, pues nosotros esa parte ya la hemos ido metiendo en nuestro chip dentro de nuestro cerebro, ya no estamos funcionando de alguna manera, pero desde el punto de vista hardware, nosotros todavía seguimos teniendo interfaces, tenemos hardware independiente del cuerpo humano y no estamos realmente todavía fusionados con este tipo de tecnologías. Entonces, uno de los retos importantes y uno de los primeros retos en el tema del aumento humano, del perfeccionamiento humano es que podamos realmente interactuar con esas tecnologías de una forma muchísimo más simple y una forma mucho más natural. ¿Qué significa esto? Que realmente estemos fusionados con la tecnología, que seamos parte, una sola parte y que nos comportemos y que realmente no exista esa interfaz como tal que hace esa separación entre el cuerpo humano y la parte tecnológica. Hay herramientas y últimamente se han desarrollado varios tipos de tecnología que están ayudando justamente con aumentar esa integración con el mundo externo, de mejorarnos a nosotros la parte cognitiva y la parte sensorial, somatosensorial. Una de ellas, por ejemplo, son la realidad aumentada. La realidad aumentada hoy existen estudios donde han demostrado que nos permiten mejorar nuestra capacidad cognitiva a través de las señales provenientes de ese mundo aumentado y de esas tecnologías hápticas que se puedan implementar alrededor del mundo aumentado. Igual la tecnología de realidad virtual cada vez más nos van metiendo en un mundo más inmerso tecnológico y tratando de derribar esas barreras, como les mencioné anteriormente, de interfaces y hacerlo muchísimo más natural, hacer lo que realmente nosotros pensemos que estamos embebidos dentro de la tecnología y que nos estamos moviendo dentro de este mundo. La inteligencia artificial es un motor fundamental en todo el tema de la aumentación humana. Sin la inteligencia artificial es muy complicado y sin todo el potencial computacional que hemos tenido para desarrollar justamente esa inteligencia artificial, ya porque la inteligencia artificial no es nueva, ya sabemos que viene del siglo pasado, justamente desde los 60 del año pasado, del siglo pasado, perdón, existían desarrollos de inteligencia artificial, pero gracias justamente al poder computacional al día de hoy es posible incorporar inteligencia artificial en sistemas, no solamente como por ejemplo Google, de este tipo de realidad virtual o aumentadas, sino chips incorporados en nuestro cerebro, neuroprótesis y ese tipo de tecnologías que adquieran y se intercomuniquen de una mejor manera con el cuerpo humano, haciéndolo mucho más natural. Aquí aparece un término importante y es el Ubicom. El Ubicom es todo el desarrollo que se está teniendo en el día de hoy en el cual el ser humano es el centro, la tecnología se tiene que adaptar al ser humano, no al revés, donde nosotros, donde la tecnología está aprendiendo permanentemente de nuestras necesidades, de nuestro estado de ánimo, de cómo nosotros estamos en un momento determinado para que esa tecnología se esté adaptando permanentemente al usuario, o sea, a nosotros. Entonces, es toda una filosofía, está cambiando justamente la forma de interactuar con la tecnología, donde nosotros somos el centro y no existen esas interfaces, se tienen que eliminar para que exista una forma más eficiente de aumentar el ser humano. Muy bien, muchas otras formas de tecnologías aumentativas existen hoy en día, se están desarrollando en laboratorias, algunas ya tienen buenos resultados, otras están muy incipientes. Sin embargo, quería mostrarles alguna de ellas. Unas eran la ingeniería genética humana o la terapia génica. Esa terapia génica nos permite justamente hacer transferencia de material génico a las células de un individuo con la finalidad de restablecer una función celular que estaba abolida o defectuosa e introducir una nueva función o bien interferir con una función existente. Entonces, de alguna manera podemos estar haciendo cambios desde el punto de vista genético antes de que un organismo nazca. Tenemos la neurotecnología. En esa neurotecnología tenemos implantes neuronales de interfaces cerebro-ordenador. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Aquí quería simplemente mencionarlo y darles una introducción sobre el tema. Aquí vamos a, y justamente ese afán de poder interactuar con el cuerpo humano de una forma natural nos hace justamente desarrollar esta neurotecnología y este cyberware. Ese cyberware es todas las tecnologías que existen hoy para sacar información del cuerpo humano, para poder comunicarnos con el cuerpo humano en ambas direcciones. O sea, saber qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos hacer y que nosotros podamos también tener un feedback, podamos tener una retroalimentación somatosensorial de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y aquí aparece el headwear y el bodywear que es toda la tecnología. Una va a ser conectada al cerebro y la otra tecnología está conectada al cuerpo. Aquí aparecen tecnologías que soportan esto como el IoT, las tecnologías como los wearables, que son tecnologías que se conectan al cuerpo humano para poder estar, por ejemplo, retroalimentando, por ejemplo, un chaleco que tenga estimuladores hápticos. Nos va a permitir aumentar lo que está sintiendo, por ejemplo, un paciente o una persona en el espacio y poder convivir muchísimo más fácil con el medio ambiente. Aquí hay otra parte importante, las estrategias para ser en esencia significante diseñada, que es SENSE. Y esta tecnología lo que buscan es diseñar sujetos o trabajar sobre personas que sean mucho más longevas. Utilizar modelos inspirados para lograr que en un futuro nosotros podamos vivir muchísimo más. Muy bien, la nanomedicina. Estamos hablando de nanorobots, de sistemas implantados que entren a combatir virus, así como vemos en la imagen, que entran realmente muy focalizados en el torrente sanguíneo y puedan hacer cirugías, puedan atacar virus y acabar con diferentes tipos de enfermedades de una forma muy particular. Bien, y la impresión 3D que nos permite hacer modelos y trabajar muchísimo más rápido con todo el tema de prótesis y órtesis de forma más eficiente. Muy bien, aquí ya les comentaba un poquito sobre la terapia génica. La terapia génica está basada en la transferencia del material genético a las células de un individuo con la finalidad de restablecer una función que estaba mal y poder introducir alguna nueva función para que el paciente nuevamente o ese sujeto esté sano. Parte importante de esto está dirigida a tratamiento de enfermedades muy poco prevalentes y se está extendiendo la investigación y mostrando eficiencias en campos como enfermedades monogénicas, inmunodeficiencias congénitas y enfermedades que tienen que ver con la hemoglobinopatías. Así que es una tecnología importante que es importante tenerla en cuenta para el futuro. No nos vamos a detener en el tema biológico, no vamos a hablar mucho de este tipo de terapias génicas, vamos a hablar un poco más de tecnologías electrónicas y hardware, software, más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Bien, entonces, el aumento humano se puede entonces dividir en tres categorías principales. Ya vimos que existen tres niveles, ahora vamos a ver las tres categorías en las cuales en este momento se está trabajando principalmente. Uno es el aumento sensorial, aumento motor y aumento cognitivo. El aumento sensorial se refiere justamente a todas las mejoras que nosotros podamos hacer para que podamos interrelacionarnos mejor con el medio ambiente. Y dentro de esta clasificación tenemos pues la visión aumentada, la audición también aumentada, sensación táctil, olfato y gusto. Todo lo que tiene que ver con la interacción de nuestro cuerpo con el entorno. Aquí tenemos un ejemplo de qué es visión aumentada. La visión aumentada tenemos, tenemos, tenemos y como lo mencionamos al principio, dos retos importantes. Un reto importante es llegar a reemplazar el, en este caso, el sentido, por ejemplo, de la visión. Poder llegar realmente a igualar ese sentido de la visión o cualquiera de los sentidos o llegar a superarlo. En estas imágenes que estamos viendo acá, tenemos una persona que es, que ha perdido totalmente su visión, está siendo ayudada por una tecnología visual aumentada, donde una cámara está 270 grados, una cámara que tiene, que tiene la capacidad de, inclusive de medir distancias, hacer todo el, todo el escaneo completo del, 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 del exterior del paciente y reconstruyen esto y de una forma háptica, o sea, de una forma de retroalimentación sensorial hacia el paciente, le permiten a esta persona navegar nuevamente y poder, poder andar nuevamente por la ciudad, poder andar en cualquier parte sin, 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 o sea, pasando los obstáculos. Esta tecnología, por ejemplo, no es invasiva, es una tecnología que no utiliza ningún tipo de cirugía ni ningún tipo de conexión directamente neuronal con los terminales, por ejemplo, visuales o con el nervio, nervio visual o retina, sino que simplemente hace una estimulación externa al paciente y la persona puede nuevamente andar. En la mano derecha vemos una persona que es bastante conocida, Ned Harbison, Ned Harbison es una persona que nació con monocromía, es una enfermedad donde la persona solamente veía en tonos de blanco y negro y dijo en un momento determinado, yo no quiero ver así, yo quiero cambiar realmente en la forma en que yo veo y yo quiero ver cómo, cómo es el mundo realmente, yo quiero ver esto, cómo es, que se implantó una antena y lo que hace es que esta antena convierte ese color en sonido. Entonces está implantada esta antena en su córtex auditivo, este sí tiene una cirugía, tiene obviamente un proceso invasivo y tiene ese transductor nuevo que ha incorporado en su córtex, permite justamente aumentar la capacidad que tenía el cerebro, inicialmente pues por una enfermedad, pero una persona sana también lo podría hacer, donde puede ver a través de esta cámara y convertir esto en señales auditivas en su córtex. Muy bien. La realidad aumentada ha permitido, ha permitido justamente ir más allá. Visionarios, personas muy visionarias y personas que están trabajando muchísimo en este tema han propuesto que los sistemas de realidad aumentada pueden reemplazar gran parte del hardware informático y las interfaces de usuario actuales, como lo veíamos anteriormente. O sea, en la medida en que nosotros tengamos menos necesidad de estar pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, manejar un joystick, un teclado, etcétera, pues esto se hace muchísimo más fácil y esto va a permitir aumentar las capacidades cognitivas muchísimo más rápido. Esta visión se está acercando muchísimo a la realidad y hoy en día ya existen lentes como por ejemplo el LIV-1-4 o por ejemplo el NR-5 que permiten justamente estar de una forma muy inmersa en la realidad, pero nosotros podemos estar teniendo información en tiempo real de qué objetos estamos viendo, características técnicas, podemos estar viendo, inclusive aquí estamos viendo por ejemplo un ejemplo en una cirugía, qué es lo que estamos viendo en el momento de la cirugía, cómo está el flujo venoso o arterial o la presión arterial de la persona, etcétera. Entonces nos amplifica ese entorno de una forma tal que nosotros pues podemos estar sacando muchísimo más provecho de la tecnología en ese momento. Muy bien, la audición aumentada también está, tenemos dos áreas importantes en este momento. La audición aumentada en ese momento está enfocada en, número uno, en pacientes con soltera profunda. En este momento se utilizan prótesis cocleares que lo que hacen es puentear esa deficiencia que puede tener la persona cuando nace con un problema auditivo o cuando tiene sordera adulta. Y otro tipo de tecnologías aumentativas son los sistemas que permiten escuchar en rangos muchísimo más amplios que los que nosotros podemos escuchar actualmente, desde ultrasonidos a señales mucho más altas. Y aquí vemos un poco cómo funcionan estas implantes cocleares. Tenemos un audífono que funciona normalmente recibiendo las señales mecánicas auditivas y estas señales se envían a través de una antena, se envían hacia el córtex auditivo, generando, se implantan obviamente en la cóclea, se implantan los electrodos y esos electrodos generan una estimulación, bueno, existen aquí, es importante mencionar esto, existen diferentes tipos de prótesis cocleares, o sea, prótesis auditivas, unas zonas cocleares y otras zonas que van directamente sobre el córtex auditivo, en la que son cocleares se estimula directamente la cóclea y en los otros tipos de prótesis auditivas se estimula directamente el córtex auditivo. Pero aquí lo importante es que se estimula, como el problema era el nervio auditivo, o ese canal mecánico, el canal auditivo se puentea, se envían los estímulos directamente al cerebro y la persona nuevamente puede escuchar de una forma diferente a como escuchaba anteriormente. Lo óptimo es implementar o incorporar este tipo de tecnologías a las personas, a los neonatos, para que sea una forma muchísimo más natural de comunicación. En las mejoras motoras tenemos diferentes tipos de tecnologías, inicialmente se comenzó con el tema de las prótesis, Las prótesis cada vez son más inteligentes, son más naturales, son más amigables hacia las personas. Nosotros, por ejemplo, en HAD, nosotros hemos desarrollado tecnología que se comunica directamente con el usuario de una forma mucho más natural, utilizando redes neuronales, utilizando procesamiento neuronal bastante complejo, sin ser invasivo, nosotros no utilizamos prótesis neurales, sino que utilizamos redes neuronales sobre los mismos sensores y sobre la misma robótica que utilizamos. Y además retroalimentamos, ya existen tecnologías que retroalimentan al paciente en tanto la presión como la temperatura. Entonces, de esa forma, los pacientes o las personas pueden lograr, pues, una relación y un manejo mucho más fácil y un control de las actividades diarias mucho más fácil. Bien. La acción aumentada se logra en la parte física, se logra detectando las acciones humanas y mapeándolas con acciones en entornos locales, remotos o virtuales. El tema y el ejemplo que les acabo de dar de prótesis es un tema en donde justamente estamos utilizando herramientas locales. Vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo también se pueden hacer acciones remotas o virtuales. Las acciones remotas o virtuales se hacen utilizando diferentes tipos de tecnología, como por ejemplo VCI, que vamos a ver en un momento de qué se trata. Y lo que hacen es interconectar el cerebro. Vemos cuál es la intención de movimiento de esa persona y nosotros podemos proyectar esa intención de movimiento tanto en un objeto local como una prótesis controlada localmente o un exoesqueleto que esté colocado en el paciente o un exoesqueleto que te ayude a caminar nuevamente o uno realmente que te reemplace la movilidad totalmente o inclusive proyectar esa movilidad a una persona, por ejemplo, que esté en Japón controlando un robot, por ejemplo, que esté aquí en México para poder hacer actividades como servir un café o trabajar en un restaurante, etcétera. También hay forma de hacer esto. Y las subclases incluyen aumento motor, de fuerza, movimiento y pueden estar controlados por voz o conectados directamente con el cerebro. Bien. Entonces, nuevamente hablando un poco del tema de los sistemas biónicos inteligentes, pues tenemos sistemas que son capaces de interactuar con el medio ambiente de una forma muchísimo más natural. Las personas sienten nuevamente, las personas pueden lograr volver a utilizar las manos como las utilizaba anteriormente. Nosotros tenemos en este momento siete grados de libertad. De los 23 grados de libertad, normalmente la mano, 26 grados de la mano. Nosotros estamos logrando siete grados independientes de funcionalidad, lo cual es en este momento el igual estándar de la tecnología. Muy bien. Los exoesqueletos permiten la movilidad externa, permiten nuevamente caminar a un paciente. Nosotros estamos actualmente desarrollando tecnologías que permiten movilidad del paciente controlada directamente por el cerebro. Estamos desarrollando tecnologías que permiten esa interconectividad para que sea más natural. Y estamos ya desarrollando varias patentes para que las señales no sean solamente invasivas como adquisición a través de neuroprótesis, sino que podamos tener sensores externos de luz u otro tipo de sensores que sean capaces de ayudar a estas personas a realizar las funciones de una forma más fácil. Bien. En los exoesqueletos es importante mencionar algo y es la tecnología actual está basada en control, en un control automático. Poco a poco se está integrando justamente esa parte del control neuronal, de control justamente voluntario, pero hoy en día el 80 o 90 por ciento de las tecnologías que existen comercialmente son tecnologías que no permiten al usuario hacer ese control sobre los exoesqueletos, sino que es un robot autónomo el cual se va moviendo de acuerdo a una programación preconfigurada para que esa persona pueda ponerse de pie y poder andar. Los exoesqueletos también permiten aumentar, acuérdense nuevamente, esa clasificación, uno es igualar y el otro son aumentar las capacidades físicas que nosotros tenemos y esos exoesqueletos han logrado potencializar esa capacidad de carga al doble de nuestras capacidades y lograr, por ejemplo, que las articulaciones no se vean tan perjudicadas y no se vean desgastadas como una persona, por ejemplo, que no utilice un exoesqueleto. Entonces, y se están utilizando mucho, Japón en este momento está diseñando y desarrollando muchísimos o diferentes tipos de exoesqueletos para ayudar a las personas no solamente con discapacidades, sino para potencializar tareas en el día a día como trabajos de construcción, trabajos en plantas automotrices, etcétera. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la interfaz cerebro-computadora que es lo que nos permite mejorar esa interacción con esa aumentación física y para conceptualizar el tema del BCI vamos a comenzar con el que genera realmente la intención de movimiento que es el cerebro humano, es el sujeto. El sujeto debe ser un sujeto sano, es una persona que realmente pueda generar esa idea de movimiento, que pueda crear el concepto de movimiento en su cerebro, que pueda tener ese córtex motor funcional o que haya perdido parte de ese córtex motor pero que tenga la habilidad todavía, esa plasticidad cerebral para poder mover esa área a otra área de su cerebro. Y de alguna manera esa persona cuando genera ese concepto y esa idea de movimiento se va a extraer las señales de control sea de forma superficial a través de electrodos de superficie como los que ustedes conocen de electroencefalografía o se pueden colocar electrodos sobre el córtex implantados para poder sacar esa información directamente sobre el córtex motor. Una vez tenemos esa información, esa información se hace todo el análisis y modelamiento de datos, se utilizan aquí, es donde viene justamente toda la parte de redes neuronales y procesamientos, algoritmos reales, algoritmos que sean capaces de detectar esa intención de movimiento, esa clasificación de movimientos. Aquí ya se generan los comandos y se envían los comandos a diferentes tipos de tecnología. Esos tipos de tecnología pueden ser desde máquinas de neurorehabilitación, control del entorno, poder estar nosotros enviando señales directamente desde nuestro cerebro, por ejemplo, prender y apagar luces, controlar nuestro automóvil, controlar lo que nosotros queramos, herramientas de comunicación, de locomoción, como controlar una silla de ruedas o nuevamente un vehículo que esté conectado con BCI o control de movimientos tanto de prótesis como exoesqueletos. Aquí vemos un ejemplo de un exoesqueleto controlado justamente. Esos son de los proyectos más nuevos que se están desarrollando desde el punto de vista de ayudas externas de movilidad. Se está utilizando un sistema de interfaz cerebro-computadora conectado directamente sobre el córtex motor para que esa persona pueda tener la facilidad de controlar paso a paso durante todo su ciclo de marcha tener el control completo de ese exoesqueleto. Hoy en día, como les mencionaba, la mayoría, el 80-90% de los desarrollos comerciales no tienen este tipo de tecnología. Algunos ya están incorporando electromiografía, pero no la parte electroencefalográfica y no el control motor por medio de BCI. Entonces, este es el futuro. El futuro viene justamente la interconexión del BCI o el Brain Computer Interface conectado directamente al cerebro y sacar las señales de ahí para controlar cualquier tipo de sistema de aumentación. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo es una prótesis con control neuronal. Estas prótesis con control neuronal son bastante invasivas. Yo diría que en un futuro cercano, 10 años, muy probablemente puede ser una solución importante. Hoy en día no considero que sea una solución por el tema de costos, el tema de riesgos, porque la mayoría de tecnologías todavía no están totalmente desarrolladas como por ejemplo los electrodos. No tenemos electrodos realmente vivos por electrodos que no tengan esa degeneración que normalmente tienen los electrodos justamente en el tema de la transmisión de esos biopotenciales. O sea, los electrodos de hoy más o menos duran 10 años, 8 años, 10 años estables y ya después de ese tiempo pues vamos a tener señales que poco nos van a servir. Entonces, estaríamos hablando de sistemas biónicos que tendrían que estar cambiándose cada 8 años o 10 años la adquisición de los electrodos de adquisición. así que no es hoy en día no es viable no es práctico sin embargo es una tecnología que se está desarrollando muchísimo y que muy probablemente es el futuro de los sistemas biónicos. Entonces, consiste en implantar electrodos directamente sobre el corto exmotor identificar los parámetros y las características de movilidad o la intención de movilidad de ese paciente podemos en la medida que podamos tener una mayor cantidad de canales podemos tener o podemos diferenciar con mayor claridad cuáles son realmente las necesidades de movimiento de ese paciente. Una vez diferenciamos esto ya podemos enviar estas señales de control filtradas y separadas espacialmente en tiempo y poder controlar los 27 grados de libertad de la mano. Esto no significa que tengamos la posibilidad todavía de crear una mano 27 grados de libertad. En ese momento tenemos también limitantes en el tema mecánico por los actuadores como motores por ejemplo en la medida en que los motores son más grandes pues van a tener mayor torque pero van a ser más pesados. Una mano humana normalmente pesa 500 gramos 600 gramos así que si nosotros ponemos 27 motores dentro de una mano pues va a ser algo realmente muy poco práctico o realmente no va a ser confortable para ese paciente poder tener una prótesis tan pesada. Bien y lo más importante aquí en todo este diagrama de control es que tenemos cerramos ese lazo de control a través de una retroalimentación sensorial una estimulación también que se hace cortical y podemos enviar todas las señales no solamente de percepción sino propios receptivas también enviarlas directamente hacia el córtex para saber en qué posición estamos en dónde en qué estamos agarrando cómo lo estamos agarrando y todas esas funciones que hacía el aparato tendinoso de Golgi y todos los sensores que nosotros teníamos inicialmente en los miembros funcionales pues nosotros los vamos a reemplazar por sensores dentro de esos sistemas biónicos y se envían directamente al cerebro lo que va a permitir hacer labores de control fino y utilizar realmente una forma muchísimo más natural bien como les comentaba anteriormente la proyección de sistemas de movilidad ya se está haciendo nosotros en este momento ya estamos desarrollando un proyecto con una empresa en Japón donde estamos a través de VCI remoto controlando nuestros sistemas biónicos aquí en México para que podamos hacer no solamente en este caso estamos haciendo un ejemplo de telecirugía sino que podamos hacer poder aumentar a esa persona poder lograr que una persona estando en cualquier parte del mundo pueda tener trabajo digno pueda una persona que esté cuadripléjica por ejemplo pueda nuevamente estar elaborando en un café sirviendo manejando un robot haciendo cualquier tipo de trabajo utilizando esa realidad esa realidad aumentada esa realidad aumentada esa realidad virtual y justamente esas capacidades físicas proyectadas aumentadas muy bien vamos a hablar ahorita un poco sobre las mejoras mentales así como tenemos mejoras físicas tenemos esas mejoras sensoriales pues tenemos mejoras mentales o sea nosotros estamos enfocados también en cómo poder mejorar la capacidad del cerebro humano ejemplos de mejoras mentales son por ejemplo los no trópicos la neuroestimulación y los suplementos que mejoran las funciones mentales hoy en día hoy en día por ejemplo las computadoras los teléfonos móviles el internet también se pueden utilizar para mejorar la eficiencia cognitiva los esfuerzos los esfuerzos son bastante notables en el aumento humano y han sido impulsados justamente por todo el internet de las cosas incluyendo la electrónica portátil y lo que ya hablamos anteriormente realidad aumentada realidad virtual y toda la parte de inteligencia artificial bien bueno ya hablamos un poco de esto vamos a aquí dentro de la dentro de la parte dentro de la parte de 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 mejora cognitiva también ha surgido un área importante un área que suena mucho a ciencia ficción y se llama mind outloading o carga mental de qué se trata eso se trata de cómo nosotros podemos copiar toda la información que tenemos dentro de nuestro cerebro en un ordenador o en un dispositivo tecnológico entonces muchos científicos están trabajando alrededor de esto esto se llama una emulación cerebral completa WVE y la la lo que está detrás de este tipo de tecnología o lo que se busca alcanzar con este con esta con esta mind outloading es que nosotros podamos que esa carga mental pueda transferirse a la a la máquina y nosotros de esa forma podamos hacer una extensión de nuestra vida que nosotros podamos trascender no solamente físicamente sino mentalmente en las máquinas y que nosotros podamos tener una una un backup o tengamos un respaldo de nuestro de nuestro humanismo de nuestra humanidad dentro de las máquinas de esta forma nosotros podríamos viajar en el espacio podríamos movernos a cualquier parte teniendo ese backup sin temor a perder información de lo que nosotros somos hoy en día estas tecnologías son muy incipientes a veces se habla de que son ciencia ficción sin embargo hay defensores transhumanistas que hablan que ya tenemos hoy en día la capacidad para hacer esto que ya tenemos las herramientas básicas y que solo es cuestión de tiempo poderlo lograr muy bien entonces ¿cuál es el gran reto realmente hoy en día? es aplicar la funcionalidad de naturalidad de los seres humanos es poder replicar la funcionalidad de naturalidad de los sistemas humanos hoy en día ese es el gran reto al día de hoy y hacia eso es que las tecnologías actuales están convergiendo bien ¿cuáles serán las habilidades humanas futuras? para ser honesto las capacidades son infinitas las capacidades y las habilidades humanas futuras serán dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestros cuerpos cada uno de nosotros va a tener la capacidad de escoger realmente qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro organismo con nuestra mente con nuestra parte cognitiva así que eso depende de cada una de las personas qué es lo que nosotros queramos hacer y vamos a poder hacer desde reemplazos muy básicos hasta como les acabo de comentar hasta poder migrar a vivir realmente en un mundo virtual totalmente en donde nosotros no tengamos que interactuar con la materia sino simplemente nos movamos en un mundo como en un mundo metaverse como lo hemos visto últimamente que está en boga o podemos empezar a hacer un paso a paso de irnos moviendo a hacer cambios primero mecánicos físicos sensoriales cognitivos y luego pasar a este a este universo aquí algo importante y quería comentarles sobre el tema de la neuroplasticidad y es porque justamente cuando hablamos de esa capacidad infinita de posibilidades es gracias a la neuroplasticidad esa neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de poder interactuar con cualquier dispositivo que nosotros conectemos sea externo o interno al cerebro y la capacidad de adaptarse del cerebro a poder nuevamente aprender de esas nuevas señales y poder realmente comunicarse de una forma eficiente con cualquier tipo de dispositivo ¿a qué me refiero? podemos cambiar nuestros oídos por antenas muchísimo más sofisticadas o podemos cambiar nuestros ojos por cámaras muchísimo más complejas que tengan visión nocturna que tengan capacidad por ejemplo de ver no solamente el espectro electromagnético que nosotros conocemos hoy actualmente sino tener pues tener tener ultravioleta tener infrarrojo dentro de los dentro de la misma capacidad visual del ser humano entonces solamente es cuestión de tiempo empezar a conectar al cerebro conectar puede ser y como les acabo de mencionar no solamente de manera externa sino también puede ser implantado diferentes dispositivos diferentes mecanismos y dispositivos electrónicos inclusive robótica adicional tercer brazo cuarto brazo etcétera que nos permitan justamente pues mejorar nuestras capacidades actuales esto es un ejemplo de ello un ejemplo donde tenemos una persona conectada a un sistema de BCI donde está normalmente utilizando sus dos manos pero ya tiene la capacidad externa de controlar una tercera mano y por qué no cuarta, quinta mano y tres o cuatro pies o lo que nosotros queramos agregar a ese cuerpo humano gracias justamente a esa plasticidad cerebral el tema es implantarnos o no implantarnos tecnología adaptarnos a esas a esas a esas nuevas entradas y evolucionar estamos realmente en capacidad o queremos realmente interconectarnos con diferentes dispositivos tecnológicos que nos permitan avanzar y movernos en nuestras capacidades y hasta donde esas capacidades realmente nos van a permitirse mejores y ahí entramos justamente con lo que hablamos ahorita del tema ético y el tema ético es qué va a pasar con las personas que no tienen la capacidad de adquirir este tipo de tecnología necesitamos cada vez más y en la medida en que nos estamos interconectando más con la tecnología pues las brechas de seguridad y las brechas de información de seguridad de la información pues son cada vez más altas qué pasa si llegamos a interconectar sensores que le dan nuestra mente cualquier persona estaría en la capacidad de leer lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos hacer inclusive podrían hackear nuestra mente por ejemplo son preguntas o sea son preguntas que salen detrás de todo este tipo de tecnologías son tecnologías muy incipientes tecnologías que apenas se están desarrollando pero que crean toda esta toda esta preocupación alrededor de qué es lo que realmente va a pasar qué va a pasar con esas personas que tengan la capacidad de adquirir tecnología y otras no se van a crear no solamente va a ser una especie humana sino van a ser n cantidad de especies o subespecies dependiendo de esa capacidad que tengan pues económica de adquirir diferentes upgrades para su cuerpo humano o para su cuerpo entonces aquí se abre todo un tema eso no es de debate no es un tema obviamente de esta charla pero si quería ponerlo sobre la mesa es un tema en donde nosotros desde el punto de vista tecnológico tenemos que ser muy responsables tenemos que ser trabajar realmente por la convicción de que nosotros tenemos que ayudar al ser humano a ser mejor de que tenemos que realmente mejorar nuestra especie y teniendo pues conceptos muy claros de eso de ayuda de interacción de trabajo en equipo de sociedad más allá del individualismo del ser humano ¿cuáles pueden ser las soluciones para mitigar este tipo de problemas éticos? pues todas las cuestiones éticas planteadas en el campo de la interacción entre humanos y tecnología pueden superarse principalmente mediante la creación de directrices normas y leyes internacionales para garantizar la privacidad la seguridad la igualdad y mejorar el diseño de las interfaces de usuario esto está en blanco es un papel en blanco existen ya entidades que están trabajando para el tema del reglamento de protección de datos por ejemplo en la Unión Europea que están incorporando ya toda la parte de la parte aumentada del ser humano y vamos a ver poco a poco pues que más entidades a nivel internacional van a ir involucrando este tipo de herramientas para que podamos tener más ética alrededor de pues de todo este planteamiento tecnológico muy bien el futuro como les decía es impredecible no sabemos qué va a pasar con el trabajo no sabemos qué vamos a hacer con todo este tipo de tecnología no se sabe realmente si todo lo que venga realmente va a favorecer en el mediano plazo o en el corto plazo al ser humano lo que sí estoy claro y estoy convencido de eso es que nos va a garantizar la supervivencia como especie estas mejoras humanas nos va a permitir trascender como especie nos va muy probablemente no nos va a permitir coexistir o seguir trabajando en el ambiente que nosotros hemos construido hasta el día de hoy la evolución no solamente no solamente va a ser una evolución del ser humano sino de la sociedad como tal los trabajos que conocemos hoy en día la forma de interactuar hoy en día no va a ser la misma muy probablemente vamos a migrar a ambientes virtuales vamos a migrar a otro tipo de espacios donde vamos a tener que convivir de una manera diferente pero lo que sí muy seguramente va a pasar es que gracias a este tipo de tecnologías pues vamos a poder lograr trascender esa especie esa especie humana que conocemos el día de hoy bien y dejé de último el tema de perdón que se me pasó el tema del metaverse a diferencia de la realidad virtual actual que se utiliza principalmente para juegos pues ya vimos que el metaverse es un mundo virtual es un mundo muy probablemente nosotros vamos a poder hacer muchas de estas interconexiones de estas mejoras humanas para vivir dentro de este metaverse personas que no necesiten salir pero puedan trabajar dentro de ese no necesiten salir de sus casas no necesiten o por sus mismas enfermedades o condiciones físicas no puedan coexistir en el medio ambiente o puedan relacionarse de una forma natural pues puedan coexistir en esta metaverse es un tema interesante también de desarrollo tenemos que evaluarlo hay que ver qué sucede mientras tanto pues seguiremos seguiremos trabajando como venimos trabajando hasta el día de hoy por mejorar justamente las capacidades humanas para personas discapacitadas y las que realmente quieran potencializar sus capacidades bueno llegamos ya a las conclusiones como principales conclusiones de esta charla me gustaría dejar lo siguiente la evolución natural gradual pronto puede pasar a un segundo plano a medida que los seres humanos toman el control de su propio futuro cada vez más nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para cambiar ese rumbo de la historia evolutiva la creación de un sistema portátil inteligente integrado es el siguiente paso esencial en la progresión del aumento de las capacidades humanas estamos viendo aquí muchas tecnologías nuevas exponenciales pero todas trabajando de manera independiente en el momento en que realmente se fusionen estas tecnologías y trabajen de una forma simultánea combinada y sinérica pues vamos a tener pues una una capacidad muchísimo mayor de desarrollo y es el futuro realmente lo que viene con respecto al tema de las tecnologías para aumentativas para el ser humano no podemos trabajar de manera es la la parte biológica tiene que trabajar de manera muy muy conjunta con la parte tecnológica electrónica de software mecánica para que realmente tengamos soluciones mejores soluciones la tecnología de aumento no solo debe mejorar el bienestar y la calidad de vida de un individuo sino que también debe tener efectos positivos en la comunidad y la sociedad que es uno de los principales objetivos de todas las tecnologías aumentativas y las tecnologías de aumento portátiles y los métodos de interacción relacionados brindan una excelente oportunidad para aprovechar las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología modernas beneficiendo a la humanidad de formas sin precedentes así que tenemos por delante muchísimas oportunidades de desarrollo tenemos todos los ingenieros que están aquí nuevos ingenieros estudiantes pues el campo es gigante así que los motivo para que trabajemos en esta área de mejorar nuestro cuerpo humano y nuestra humanidad muchas gracias y estoy abierto a preguntas gracias muchas gracias ingeniero ha sido una genial conferencia la verdad todos estos temas es como estar siempre pensando en lo que digamos en un futuro que está aquí ¿no? que está muy cerca y que estamos viéndolo todos los días como está el metaverso y ahora también como estaba comentando y que al parecer ya en algunos años va a ser una realidad bueno muchas gracias la verdad por ahora vamos a tal vez solo responder una pregunta creo que tenemos aquí porque ya tenemos que pasar por el tiempo a la siguiente ponencia dice Macy ¿existe tecnología que busque potenciar nuestro sistema inmunológico? ok sí claro existen existen diferentes diferentes tipos de tecnología pues son biológicas la mayoría justamente que están trabajando y como les dije por ejemplo en la parte génica para hacer cambios en nuestros sistemas inmunitarios entonces sí se están haciendo desarrollos en esta área ok gracias bueno no hay más tiempo igual cualquier contacto con el ingeniero van a poderlo hacer mediante su contacto que ahí está publicando a su correo electrónico a su LinkedIn ha sido la verdad un gusto una conferencia magistral muy genial y bueno agradecemos a todos por su participación en esta conferencia quisiera dar algunas palabras antes de terminar con la sesión no César muchas gracias por la invitación y gracias a todas estas mis redes sociales y mis contactos por si necesitan aclarar alguna duda muchas gracias ok igual encantado de ver por lo tenido aquí y bueno agradecemos a la audiencia por su atención me despido César Guevara soy yo y bueno ahora le voy a dar el pase a mi compañero que se va a seguir con la siguiente conferencia ok creo que ya está aquí Benjamin sí ok bien continuando muy buenas tardes con todos continuando con este este congreso internacional realizado por la IEEE de la MBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos me presento mi nombre es Benjamín Miguel Incio Saldaña estudiante de la Escuela de Ingeniería de Médica y el día de hoy tendré el honor de presentar esta sesión la cual tiene como ponencia o como tema la gestión y mantenimiento de equipos médicos e infraestructura a cargo del ponente Walter Gianni Ríos Barzola el cual cortamente es un profesional con más de 15 años de experiencia en actividades enfocadas a la gestión integral de equipo clínico y no clínico además actualmente labora como gestor del proyecto en Ibérica Mantenimiento Sociedad Anónima y es vicepresidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Clínicos entonces solo para recordarles que durante el transcurso de la sesión se van a tener que silenciar los micrófonos se les pide a los asistentes que puedan realizar comentarios acertados o acertivos y adicionalmente podrán realizar sus comentarios en la caja del chat al final para responder